Atención a la última hora porque yo me he quedado de piedra al ver cómo blanquean la imagen de Carmen Borrego y tiran por tierra a su hijo, José María Almoguera, por hacer exactamente lo mismo que está haciendo la madre. Una exclusiva. Mucho ojo porque hoy se ha vuelto a liar en el plató de Vamos a ver. Todos sabéis lo que ayer comunicaba el propio presentador que había recibido un mensaje de Carmen Borrego que no iba a regresar por el momento a su puesto de trabajo. Y si alguien cree que esto va a quedarse aquí y Carmen Borrego se va a quedar en su casa y no va a vender todas las miserias, esperad al próximo miércoles porque el viernes ya se encarga José María de ir a de viernes para contar en exclusiva todo lo que ha ocurrido. Ya confirman que hay mucha más tela que cortar, que no queda la cosa en la bronca que tienen madre e hijo por los audios de Paola, ni tampoco queda la cosa en esa exclusiva que finalmente José María se niega a hacer pero le dice a su madre de pagar la multa media mientras que ella se niega. La cosa viene de antaño, de hace muchos años ya y justamente, bueno, yo creo que en este canal hemos dicho que todo viene de la pérdida de custodia de Carmen Borrego. Una separación matrimonial que, bueno, fue muy delicada que en aquella época para que a una madre la dejaran sin la custodia de los hijos os podéis imaginar las, yo creo que las dificultades que entrañó, no solamente la separación sino también lo que vino posteriormente y Carmen Borrego nunca ha hablado públicamente de esto pero José María yo creo que podría abrir la veda. Hoy Antonio Rossi ha sido el único que ha hecho un poco de, yo creo que de honor a la verdad, fija. Nada más de los silencios, no de los comentarios. Es que es muy complicado, es que estar aquí sentado todos los días, dos horas, durante tantos años y que alguna vez te tengas que callar o alguna vez digas algo que no le guste, es que es muy complicado Ya te digo, yo he hecho un ejercicio de intentar entender a José María aquí, muchas veces, bueno, pues hay incongruencias, hay cosas que no pero hay que ponerse en su piel si tienes a tu madre ahí, aunque no seas tú, como me dijisteis el otro día, es tu mujer que al final es el núcleo familiar y estás viviendo una crisis personal porque están atacando a tu mujer y tu matrimonio y todo y tienes a tu madre ahí, es muy difícil gestionarlo y si tu madre además le pides favores y no los obtienes o crees que no los obtienes pues entonces es complicado, es complicado. Él hace el ejercicio de darle la vuelta a la historia, a lo mejor si Carmen no hubiera estado en los platos porque los golpes para ella, a lo mejor hubiera sido peor el daño que le hubieran hecho a su hijo Entonces ella estaba ahí recibiendo los golpes y dándole hierro a todo el tema, de los saudis por ejemplo, ella le quitaba hierro Entonces a lo mejor, por eso, que a lo mejor en vez de Carmen echarle ya el fuego contra su nuera, pues lo que fue parar los golpes Eso ese ejercicio no lo ha hecho él No, no lo ha hecho ese ejercicio Ojito a esto porque a Carmen parece que siempre hay que aplaudirle, reírle las gracias pero nadie piensa en José María José María vive de prestado en la casa de una amiga porque no tiene ni para pagarse una habitación ni para irse a una casa Imagino que ya su economía después de la exclusiva que ha dado estará mucho más desahogada Entonces me parece fatal que a este chico con una carga sin vivienda y con la situación que tiene en su familia se le eche en cara y se le recrimine constantemente que vaya tela, que ha dado una exclusiva Claro, ha dado una exclusiva porque este chico no tiene ni dónde ir Porque como hemos visto hoy en el programa, en la conexión en directo que ha hecho Nuria Chavero se ha confirmado que José María Almoguera vive en casa de una amiga que vive de prestado y que su madre, en lugar de darle íntegro el dinero de la exclusiva del embarazo que era lo normal, lo que cualquier madre haría por un hijo se quedó con el dinero y le dio 3.000 euros a modo de Toma, ahí tiene una limosna y pasa la Navidad de lo mejor que pueda Ahora que ha perdido su empleo Entiendo que además de perder el empleo se ha encontrado con la situación de una separación pues lo debe de estar pasando francamente mal por lo que no es que yo esté justificando que tenga que dar una exclusiva para poder vivir que creo que hay gente que vive sin exclusiva y no pasa nada pero creo que se critique que José María dé una exclusiva teniendo la situación que tiene en su casa y en su familia mientras que se aplauda que Carmen Borrego se haga una exclusiva una vez al mes pues me parece de una hipocresía absoluta Por otro lado, que diga Quique las cosas que dice Quique Calleja es lamentable Este señor pone de manifiesto que José María Almoguera siempre ha tenido facilidades por parte de la madre que nunca le ha faltado de nada Oye, esto no es así, esto no es como lo cuenta José María Almoguera ha tenido que trabajar no le han regalado nada, ha estado detrás de las cámaras siempre La madre, yo creo que en su vida en general pues no se ha portado debidamente y de hecho, fijado son personas que han entrado al juego y que viven de esto o sea, lo de José María que no me parece bien los términos y algunas cosas no me parecen bien que tiene buenos maestros y que igual que Alejandro lo ha criticado es lo mismo que hacía ella hace unos días dando una exclusiva y que hacen absolutamente viven de eso también es verdad Que ayer me mandó un mensaje en el que me dice que ha tocado fondo que no se quiere sentar en un plato sin que la situación se relaje sobre todo ella porque no quiere decir cosas de las que se arrepienta toda la vida ...contra Carmen ni un odio acumulado es facturar No, yo creo que no es cuestión de facturar solamente que se le haya metido ahí Yo no se he interrumpido, por favor Perdóname Si no critican es que no venden pero lo hace sin odio y luego que Carmen se coja una baja si no se encuentra bien me parece muy comprensible Eso sí tan pronto como se encuentre mejor aquí la esperamos pero aquí y nosotros no otros y en otros En el texto pues no es un romper puentes es mostrar un cabreo perfectamente reconciliable Se le ve herido a él pero la herida creo yo no está en el corazón sino en el bolsillo y cuanto más lo pienso para mí detrás de todo esto está la motivación económica en todo lo que están haciendo Por supuesto Ahora yo me toca Déjame matizar solamente que tengo que solamente decir una cosa perdón Antonio que está hablando de dinero que he dicho que no se entienda como que Carmen Borrego cobró 30.000 euros de la exclusiva no tengo ni idea cuánto cobró Seamos completamente honestos si Carmen Borrego no acude a su puesto de trabajo es exclusivamente para engordar una portada de una revista yo creo que no hace falta ser muy inteligente para saber que o bien hará una portada de lecturas o bien se hará un de viernes después de hablar su hijo José María para tener el poder de la réplica y esto es así la televisión funciona de esta manera y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alessandro Lecchio espero que cuando se recupere de la baja que dice que ha cogido que venga y dé las explicaciones pertinentes aquí en su programa y no en otro porque si no ya esto sí que es para preocuparse realmente yo creo que no tiene ningún tipo de valores ni tampoco de dignidad a la hora de tratar un tema tan importante como es el relacionado con tu hijo y con tu nieto a la vista está que el hijo no confía en ella yo creo que el hijo evidentemente lo hace por cuestiones meramente económicas si no no habría accedido se tiene que ver con la soga al cuello para llegar al punto en el que ha llegado pero creo que al mismo tiempo prefiere poner verde a la madre en una revista o en un plato de televisión antes que arrodillarse ante ella y pedirle dinero yo la verdad es que lo veo bien no lo veo mal lo mismo que habla ella yo creo que él tiene el mismo derecho o si no más a hablar porque él nunca lo ha hecho y esto hay que respetarlo otra de las cosas que me resulta lamentable por parte del programa vamos a ver es que todos los colaboradores quitando a Antonio Rossi estén comprados y digan entender a la perfección a Carmen Borrego pero nadie entiende a José María esto es algo que me cuesta entender hasta el punto en el que parece que todo el mundo nace sabiendo todo el mundo es maravilloso todo el mundo debe entender a Carmen pero a José María que le den por saco porque José María no es nadie mucho cuidado y ojito aquí porque ayer Isabel Ravago ya habló de un contrato muy jugoso con una marca muy conocida que a José María Almoguera se le habrían hecho los ojos chirivitas después de firmarlo y que nos va a sorprender gratamente de cara a los próximos días yo creo que Carmen debe de estar alucinando porque detrás de esta exclusiva aparte de estar José María debe de estar también su padre su padre que las pasó canutas que tuvo una separación traumática que hubo una pérdida de custodia que los medios silencian que son muy pocos los que se atreven a dar esa noticia y a día de hoy yo creo que esto es pues lo más grave de toda la información que estamos dando pero no sin antes deciros que también Carmen Borrego va a hacerse una exclusiva y todo el mundo lo sabe así que abrimos debate en los comentarios ¿qué os parece? ¿creéis o no que está engordándolo todo a base de exclusivas a base de silencio y a base de no aparecer en su puesto de trabajo para de cara al futuro dar la campana la definitiva? bueno pues no sé qué os parece como siempre suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias!